Buenas tardes, saludos y a todas. Hoy tenemos una charla que nuestro compañero coordinador de la Unidad de San Sebastián de los Reyes y además Téneco de Hacienda, que saben mucho de estas cosas y ahora nos va a contar muchas cosas referente a este tema. Yo quería empezar haciendo como una pequeña reflexión dado el tema de lo que vamos a hacer. Llevan muchos años diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades? Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, los que no están, no ha sido el caso. Nos han dicho que nos teníamos que apretar el filtrón. También han llegado a decirnos que somos culpables de esta crisis. ¿Culpables por qué? ¿Porque nos hemos quedado sin trabajo? ¿Por qué somos culpables? ¿Porque una vez invertimos en comprarnos un piso y a lo mejor no nos hemos equivocado, también somos culpables? Nos han dicho algunas veces también que éramos culpables porque decidíamos comer antes de pagar la hipoteca. O sea, esta serie de cosas que no saben por qué, pero siempre machaconamente dicen que somos culpables de esta crisis. Lo vais a ver, lo va a explicar el compañero como no es así. Desde que estalló esta famosa crisis, pequeña estafa, se ha llegado a 3 millones y medio de paradas. Pero aún ahora, a día de hoy, somos más de 6.200.000 personas en París. Entonces, nuestro compañero nos va a declarar perfectamente las mentiras que nos han intentado decir con la culpabilidad que nos están echando. Y que no debemos de estrés engañados de la manera que nos están utilizando. Yo nada más. Quiero dar paz a nuestro compañero también. Muchas gracias. Y ante todo, dar las gracias a los compañeros de Iquilabida Alcoventas. Que nos dan esta oportunidad de intentar explicar con argumentos como si el diagnóstico de la crisis está mal hecho, las curas que se ponen en la crisis son malas. Si un médico te diagnostica mal, ya te pueden poner el mejor medicamento del mundo. Porque como no es para lo que tú estás enfermo, lo cual es posible que tu salud se resiente y vaya a cada vez. Pero yo el título este, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es porque es una frase que se oye constantemente. Vamos a ver si es cierto. Yo lo que tengo que decir es que todos los datos que voy a dar aquí, todos, están sacados de tres fuentes. Eurostat, que es las estadísticas oficiales de la Unión Europea. La OCDE, la OCDE es la que sacó hoy en un estudio de que en 2014 nos vamos al 28% del paro y la solución es bajar el despido, despedir más. La OCDE no es sospechosa de Iquilabida, ni mucho menos. Es una organización internacional con sede en París, donde están los 30 países más ricos del mundo. Y todos sus economistas, de lo hago hasta una broma siempre, para ejercer allí, tiene que saber dos cosas. Que las relaciones laborales son muy estrictas, hay que flexibilizarlas y que los daños están demasiado altos. Con que sepas eso ya puedes ejercer la OCDE. Es decir, que no son estadísticas sospechosas de que las elabore un organismo izquierdista por ahí también. Y el instinto de la financiación estadística. Y la propia Hacienda. Es decir, no voy a sacar más datos que bien. Y he sacado lo que veis aquí. Es decir, vamos a ver. Hemos venido por encima de nuestras posibilidades porque ha habido un gasto público excesivo. Es decir, tenemos una sanidad que está en cara, que es insostenible, una enseñanza insostenible, una atención a la dependencia insostenible. Vamos a ver. ¿Qué gasto público? La deuda pública. Como explicaremos la diferencia entre gasto y deuda, es excesivamente alta. Vamos a ver. Los asalariados, los trabajadores, han sido unos abusores que han conseguido los convenios tan brutales que han ahogado a la empresa porque es imposible competir con esos niveles salariales frente a los de Europa. Vamos a ver qué pasa. El sector público. Hay demasiados trabajadores. Esto se ve por ahí constantemente. Es que claro, el sector público español. Vamos a ver qué pasa. Es decir, las pensiones se comen demasiado por ventaja del PIB. La sanidad española es demasiado costosa. Todo esto lo debe ver con datos objetivos. Es ni más ni menos. Es decir, lo que pasa es que en los datos económicos, financieros, no es como en la física. En la física, Galileo peleó para decir que la que se movía la Tierra no era el Sol. Quien podía en ese momento lo encarceló. Pero claro, pasan los tiempos y hoy a nadie se le ocurre decir que es el Sol que gira alrededor de la Tierra. Todo el mundo acepta por un hecho incuestionable. Solamente, pues yo que sé, bueno. La jerarquía católica española, la jerarquía católica española, no puede llegar. Pero vamos, confiemos en que no, ¿no? Entonces, en economía no hay datos objetivos que tú digas esto es así y se ha terminado. Pero lo que hago es comparar. Vamos a comparar los 27 países de la Unión Europea, cómo está España y por lo que está son países. Y en función de la comparación, podemos decir si ha habido un gasto excesivo, si lo ha habido, etc. Unas cuestiones previas para entendernos. Cuando hablamos de déficit público, ¿qué es lo que están diciendo? El déficit público es, ni más ni menos que cada año, por esto se mide cada año, la diferencia entre ingresos y gastos que tienen las administraciones públicas. Y aquí voy a hablar del total, sumado al Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas, etc. La seguridad social incluida, es decir, las pensiones incluidas. ¿Qué ingresos hay? Por impuestos, ¿qué ingresos hay por impuesto de la renta, sociedades, el IVA, el IBI en nivel local, cotizaciones a la seguridad social, beneficios que dan las empresas públicas, bueno, cuando había. Empresas públicas, beneficios que se ingresan como intereses públicos. Los pagos por servicios, si tú pagas en 3D, como es de titularidad municipal, es un ingreso que tiene el ayuntamiento. Las matrículas de la universidad, en fin, todo esto son los ingresos públicos. Y los gastos, pues todos los gastos. Sanidad, enseñanza, ejército, justicia, servicios generales de la administración, o sea, hacienda, asuntos exteriores. A nivel municipal, pues todos los gastos de los servicios que prestan los municipios o las comunidades autónomas. Las pensiones, en fin. Bien, pues toda la diferencia entre lo que cada año se ingresa y cada año se gasta es el déficit. Porque, fijaros, ayer en la Unión Europea parece ser que concedió, hizo un esfuerzo y concedió dos centésimas, dos centésimas por ciento de PIB más de déficit público para este año. En vez de 6,5, 6,5, que es casi un error estadístico, vamos. Eso sí, a cambio de eso, tienen que ver las pensiones y a reformarlas, etcétera, ¿no? Entonces, hablan del déficit público ahorrando gasto, pero nunca hablan de incrementar ingresos. Es decir, en una resta tienes dos elementos, el minuendo y el sustraendo, desembolvemos la EGB o la primaria en otro tiempo, ¿no? Tú para que el resultado, la diferencia disminuya, puedes o minorar el sustraendo, es decir, gastar menos, o también puedes ingresar más. Porque al final es una resta de más de menos. Entonces, ¿y cómo se miden los ingresos y los gastos? Se pueden medir en miles de euros, en mi euro, normalmente se manejan miles o millones de euros en las magnitudes agregadas. El presupuesto del Estado se maneja en miles de euros con dos decimales, ¿no? Pero claro, para comparar en euros un país con otro no sirve. Porque no vive un país con 30 millones de habitantes, que millón con 60 millones de habitantes. Un país que produce mucho, que produce poco. Entonces, se habla en porcentaje del PIB. El PIB es el Producto Interior Bruto. Que es la suma de todas las mercancías y todos los servicios que se producen en un país durante un año. Todo eso sumado es el Producto Interior Bruto. Y ya sí que sirve para comparar. Porque si España gasta un 20% del PIB y Alemania un 20% del PIB, tú ahí ya puedes hacer una comparación de lo que te suponen los gastos. Entonces, vamos a ver, gasto público, primera memremisa. ¿Ha habido un gasto excesivo? No lo sé. Vamos a ver. Un gasto público excesivo, lo he cogido en el año 2006. Que no había ninguna crisis todavía. No había ni siquiera... Todavía éramos los campeones de Europa. Todavía hemos pasado a Italia, vamos a pasar a Francia. Como Alemania es el descuidarse, etc. Para decir, si es la causa de la crisis. Ha sido esto. Entonces, vamos a ver. En el año 2006, el gasto total de las administraciones públicas, el porcentaje del PIB, he puesto aquí todos los países de la Unión Europea. No hace falta que no lees. Mirad, en rojo está España. Está en un 38% aproximadamente. Lo que gastaba el Estado, ayuntamientos, con el Estado, todo junto. Por debajo de España estaba Suiza, Lituania, Estonia, Bulgaria, Irlanda, que está aquí en verde, Rumanía, Eslobaldia, Letonia. Estos eran los que gastaban menos que España. Más que España, pues estaba Luxemburgo, Noruega, Islandia, la República Checa, Chile, Malta, Portugal, Reino Unido, Inglaterra, Eslovenia, Portugal, Alemania, Grecia, Holanda. Es decir, y cuanto el más gasto público tenían, vemos que son países más ricos. Aquí tengo estos dos colores, que es la media de la Unión Europea, los 27, la media de la zona euro, de los 17 países, Bélgica, Italia, Austria, Francia, Dinamarca, Hungría, Suecia. Es decir, tenemos ahí que gastábamos bastante menos que los países más desarrollados de la Unión Europea. Luego, el exceso de gasto público es mentira, objetivamente mentira, que ha sido la causa de la crisis. En España, no ha habido un exceso de gasto público. Otra cosa es que se haya gastado bien o mal. Es decir, otra cosa es que encima de ese gasto público, la inversión pública, se haya hecho a aeropuertos como el de Castellón, Ciudad Real, o Aves, que somos campeones, no más kilómetros de Aves que los alemanes y los franceses, que somos los que nos fabrican. Les saco unos datos aquí del Aves, los que me conocen saben que he sido siempre especialmente crítico con eso. El Aves de Madrid-Asturias, está contemplado que cueste 8.096 millones de euros. El mantenimiento de la vía cada año, mantener la vía, la vía sin túnel son 100.000 euros por kilómetro. Y el centro de un tura es 200.000 euros por kilómetro. Es decir, el mantenimiento de la vía cuesta cada año 51,5 millones de euros. Solo mantener la vía. Los viajeros anuales de Madrid-Asturias hoy en día son 2.506. Supongamos que vayamos al doble, 5.000 viajeros diarios Madrid-Asturias. Solo de mantenimiento de la vía, el billete tendría que cobrar 28 euros. Solo el mantenimiento de la vía. A eso sumaré algo habrá que amortizar de los 8.000 millones que nos ha costado construirlo. Más el tren, más los costes laborales, más las estaciones. Es decir, hemos hecho inversiones disparatadas. Pero a pesar de eso no se ha gastado excesivo. Si se hubiera hecho bien, pues este hospital que tenemos ahí construido por una empresa privada que nos cuesta un canon anual que hubiera construido un estado y no habría canon que pagar porque sería propiedad del estado. Si se hubiera gastado bien, tendríamos escuelas infantiles suficientes. Si se hubiera gastado bien, tendríamos mejores prestaciones sociales. Pero aún así, insisto, una cosa es que se haga despilfarrado y otra cosa es que se haya gastado más que los demás. Vamos a los ingresos públicos. España estaba en el 40% y fijaros en los países que ingresan más. Pues tenemos Reino Unido, Chipre, Hungría, Eslovenia, Alemania, la media de la Unión Europea, Italia, la zona euro, Holanda, Austria, Islandia, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega. Quiero que veáis sobre todo esta parte. Los países más desarrollados de la Unión Europea tienen unos ingresos fiscales mucho más altos que España. Más justos también pero más altos. Y esto os lo digo porque tanto nuestra nunca bien amada Esperanza Mirres pero también es por ser un orgullo de Zapatero en su día dice hay que dejar los recursos en manos privadas para que ellos inviertan porque son las manos privadas las que crean riqueza para después repartir. Cuéntame a mí si Noruega tiene una economía privada débil si Dinamarca tiene una economía privada débil si Suecia Finlandia Francia Bélgica Islandia Austria Holanda los países no solo que tienen más ingresos fiscales sino que además esos países tienen una economía y unas empresas privadas las más rectables y las mejor funcionan. Es decir es mentira porque así a simple vista dice pues claro si en vez de cobrar impuestos se lo deja a la empresa la empresa invierte crea más puestos de trabajo no porque la empresa no invierte porque tenga más suelos la empresa invierte si cree que va a sacar beneficios la empresa invierte si cree que va a vender su producción y si no vende su producción debe de contar lo que quiera que no va a invertir porque para qué va a invertir si no vende la producción. Este es otro un hizo que objetivamente hay que descartar es decir es mentira entonces en 2006 déficit que había entre la diferencia entre ingresos y gastos es que en 2006 España tenía superávit un 2% o sea España a pesar de ingresar menos gastaba tan poco se había sobrado un 2% luego el déficit público no es causa de 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 la crisis fijaros que Alemania tenía déficit España tenía superávit si el déficit público es lo importante 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 Alemania tenía que estar peor que España ahora es otra falsedad absoluta luego podemos deducir que los gastos públicos o sea lo que es el gasto público en España no ha sido la causa de la crisis porque entonces no te cuento cómo tendría que estar Maruel por ejemplo y ahora nos vamos en 2011 he comprado solo 4 países hace 2 años luego venimos 2012 la total de la columna es el gasto ese gasto se financia la parte roja es ingresos y la parte verde es déficit hay que tomar prestado para poder pagar 2012 que estamos ya en plena crisis el déficit español veis la parte verde que es el más alto evidentemente he cogido la media de la Unión Europea Alemania y Francia para compararnos con países es la referencia ahora bien la altura total de la columna el total de gasto público en España fijaros si yo comparo si ingresásemos la media de la Unión Europea tendríamos superávit si ingresásemos como Alemania superávit y si ingresásemos como Francia hay un antecuento lo que no es otra luego el problema de España no es problema de gasto público es problema de ingresos públicos que no hay suficientes ingresos hay que hacer una reforma fiscal en profundidad no subir el IVA como le ha dicho la Unión Europea estos días ahora el IVA el 23 el IVA quien va indiscriminadamente el que compra cualquier cosa a pagar el 23% hay que hacer una reforma seria del impuesto de la renta del impuesto de sociedades que son los dos impuestos potentes que puede recaudar entonces esto es tan evidente que no admite discusión pero estamos a 2012 en diciembre del año pasado y tenemos el déficit español súper disparado al 10,2 pues claro los han metido aquí lo que dijo el señor que jamás nos metería que en este déficit está metido el rescate bancario lo van con privados lo que la Unión Europea nos ha dado para rescatar la bancaria pero aun así fijaros la columna total la altura total de la columna del gasto si tuviésemos los ingresos medios de la Unión Europea el déficit apenas sería de un 2% no un 10,2 si tomemos los ingresos de la zona euro los 17 países que estamos dentro del euro no habría déficit con los ingresos de Francia superávit con los ingresos de Finlandia superávit con los impuestos de Dinamarca y te cuento es decir estamos teniendo un déficit porque los ingresos son ridículos y siguen siendo ridículos comparados con Europa y comparado con los países desarrollados de Europa como primer tópico que hay que descartar esto todo está sacado de la de Eurostat que es la oficina de estadística del medio europeo los nombres lo veis en francés porque cojo la hoja de cálculo y hago los gráficos a partir de ahí y es que no es tanto pública en castellano yo personalmente en inglés, francés y animal entonces está sacado de ahí yo le he tocado más que he hecho los cálculos y he puesto los gráficos no he hecho ninguna otra cosa luego si oímos que la causa de la crisis está en el acceso al gasto público es mentira es mentira porque entonces no te cuento cómo estaría Dinamarca por ejemplo se acabó con este tema y aquí sí que insisto otra vez hay que distinguir entre que no hay exceso de gasto y que se haya gastado mal eso sí que es cierto se ha despilfarrado dinero se han hecho inversiones absurdas y ridículas ahí habrá que tener en cuenta eso para el futuro es decir realmente cuando tú decides construir una línea de ferrocarril eso no es algo para tres años eso es algo para cien años eso es algo que es muy costoso que hay que hacer estudios serios lo que pasa es que esto dice bueno los políticos ya quieren ir a pura de la vida por supuesto y las constructoras que quieren que se forran construyendo la línea eso pasa como las centrales nucleares no sé si era rentable después o no pero la construcción de una central es un poco rentable para las constructoras es decir no solamente el político que por supuesto es responsable pero detrás hay unos intereses de constructoras con nombres y apellidos que sacan mucho dinero de construir ese ferrocarril vamos a ver deuda pública excesivamente alta lo siento esto si es un poco rollo no interrumpir lo que queráis porque es un poco técnico pero hasta hemos hablado de ingresos gastos y déficit eso es un concepto de cada año y en la diciembre se hacen las cuentas y se empieza otra vez deuda pública es una acumulación es decir tú tienes un déficit tienes que pedir prestado y debes mil y al año siguiente tienes otro déficit vuelves a pedir prestado la deuda pública se va acumulando si tienes superávit amortizas deuda la deuda baja pero ya no es anual ya es una constante que tenemos Maastricht dio unas cifras mágicas que decía que la deuda pública no podía subir el 60% del PIB el déficit no podía estar por encima del 3% no se sabe por qué porque no hay insisto actúan en la física ¿por qué el 60% de la deuda pública? es curioso hace un mes o por ahí dos prestigiosos investigadores de Harvard en Estados Unidos en la Ciudad de la Leche sacaron un estudio demostrando que el 90% que superar la deuda el 90% del PIB el país se destrozaba un estudio avalado por todas esas agencias y te sientes pequeñitas ¿no? y por lo que saben es que habían cometido un error en la hoja de cálculo no es una broma es una chiste había cometido un error en la hoja de cálculo o sea y de otro investigador le dijo venga usted que es que se han equivocado aquí y las tendencias ya no son las mismas o sea hasta ese nivel la economía los economistas tienen una ciencia ¿no? es mucha ideología es decir el banco de España es el que venga un técnico y maneje la economía una leche el técnico tiene una ideología concreta y disfraza de ciencia los intereses de su clase social o de la clase a la que representa y la economía es eso en fin por supuesto que hay cosas que se saben que son fundamentales por supuesto que en mediciones pues se les ha avanzado mucho por supuesto que un déficit excesivo mantenido es un desastre la hiperinflación pues hay cosas que son lógicas pero hay muchas otras cosas que no es que sea es así es así eso sucede insisto en física que llega un día en el CER allá en Cinebra que dice el algosón de Figgs que no sé qué es pero que es muy importante muy importante resulta que llega un día en que dicen pues sí se comprueba si es verdad o no hace 40 años el señor que dijo mira tiene que haber una partícula elemental que se llama bosón porque si no no tengo ni idea pues si no no sé qué hay debate ahí de físicos que creen que sí y llega un día cuando en 40 años en 30 en 6 meses cuando sea pues sí que es verdad y a partir de aquí eso ya se va por cierto y seguimos avanzando investigando y el que niegue eso ya es por ignorancia o por mala fe en economía no todavía en la crisis del 29 puedes leer libros que dan una interpretación y otros la contrarian porque no es una cosa física que se pueda comprobar inmaterialmente en un laboratorio es que es imposible pues esto lo pasa lo mismo con el nivel de deuda pública entonces vamos a ver la deuda pública en 2006 el nivel de deuda pública en España está en el 40% en Irlanda recordar esto no llegaba al 30% recordar esto de Irlanda luego o de otro país Alemania estaba en un 64% en el 24% más que España Grecia e Italia ya sí que tenían un problema de deuda pública de Grecia lo camufló con ingeniería financiera y sabéis que mira quien construyó toda su ingeniería financiera para engañar a la deuda europea y meterse de deuda el señor Drag el gobernador del Banco Central Europeo hoy en día que entonces trabajaba en Goldman Sachs y es el que elaboró todos los artilugios para que camufló la deuda griega para decir que sí que cumplía con Mastre para que veáis lo que es la ciencia es decir que España en 2006 no tenía ningún problema de deuda pública es Mastre estaba súper saneada en 2011 España ya ha subido del 60 a del 40 al 62% pero Alemania todavía tenía el 80 todavía está por encima de España y fijaros que Irlanda en 2006 estaba en no llegaba al 30 100 y pico por ciento ¿sabéis dónde han ido esos casi 80 puntos? a los bancos privados irlandeses es decir el 80% de todo lo que fabrica Irlanda en un año de todo lo que produce lo han dedicado a asenerar la banca privada pues la cosa tiene tiene guasa y Grecia ya ni te cuento Grecia ya está disparada absolutamente que es una deuda que no se puede pagar de hecho ya ha habido dos perdones con donaciones de deuda y habrá más pero mientras tanto exigen esto en el año 2012 tenemos el límite de deuda está en el 60% y España estamos en el 82% ahora estamos ya más claro estamos empezando por un lado déficit tenemos y por otro lado estamos financiando la salida de la banda privada entonces ahí estamos con el tema todo esto de las cuentas públicas que nos están en Europa están atornillando tanto el banco central europeo porque por ejemplo en Estados Unidos el banco central allí se llama reserva federal la reserva federal ha emitido billetes imprimir billetes vamos para asumir deudas y todo esto por unas cantidades de nombres es decir ha subido como dos billones de dólares billones de 12 ceros vamos y en Europa se llama y en Japón ni te cuento vamos y el banco de Inglaterra igual se llama el banco central no yo mucho menos lo pienso digo ¿por qué Europa va a contracorriente de lo que están haciendo los norteamericanos japoneses y uveses? y es que he llegado a una conclusión esto ya no es no está basado en datos es una opinión mía ¿en qué zona del mundo todavía hay unos servicios sociales públicos y universales medio de ciencias? en Europa en Estados Unidos eso está superado Japón no es lo mismo que aquí y en Reino Unido la marca de Tatchel y compañía y Tony Bennett se encargaron de cargarse hay que cargarse de servicios públicos sanidad enseñanza hay que cargarse ¿cómo chantajeas a la gente para que acepte eso? diciéndole que esto es insoportable que la viuda no se puede pagar que el público no se puede sostener ¿cómo consigues que las relaciones laborales las piden por tierra? y que los contratos sean que ahora hay con menos derechos chantajeando yo estoy seguro estoy convencido plenamente que esto es una ofensiva del capital los modernos dicen los mercados yo me aclaro mejor con la palabra del capital el capital limitar derechos de todo tipo a trabajadores y a ciudadanos en general es este chantaje moral que viene bien a los gobiernos porque fijaros Rajoy o Zapatero desde el 2010 no, no es que es Europa coño pero Europa eres tú que te reúnes y le cibes es una excusa que la invitación te da encomendas para no hacer caso a los compañeros y que te da un día con libertad que ahí dieron vamos a intentar a la gente que está aquí jorobada darles un poco más no, no, no es que el Estado con la ley no me deja es que la autonomía o sea siempre una excusa superior hasta un ente por ahí extraño y no es culpa mía no es que yo quiera es que no puedo porque entonces todo esto que estamos hablando lo están haciendo pura y llanamente para eliminar derechos es una estrategia para eliminar derechos y para yo entiendo que la gente que no conoce estos datos es que no hay más de medios con lo que han subredido ese lenguaje lo tenéis todos los días con amigos vecinos por eso es importante tener datos que dicen no, mira no es verdad te están engañando esto es lo de toda la vida lucha de clases se acabó el intento las clases capitalistas en Europa han visto su ocasión para eliminar todos los derechos que se han conquistado en los últimos 100 años y lo están consiguiendo ni mal ni menos seguimos otro los trabajadores han sido unos salvajes ya han firmado unos convenios imposibles de cumplir vamos a ver qué porcentaje del Producto Interior Bruto en el año 2006 se destinaba a remunerar a salarios España en rojo esto es una aspiración mía no es que no es que aquí tenemos el 45% el 42-43% se dedicaba a pagar salarios si nos vamos a la media de la Unión Europea está por encima la zona euro Luxemburgo Irlanda Austria Alemania está por encima Holanda Noruega Bélgica Finlandia Francia Reino Unido Suecia Dinamarca Suiza es decir si queremos competir con los países más desarrollados hay más porcentaje del Producto Interior Bruto de lo que se fabrica va a pagar salarios que aquí luego por aquí no hemos asfixiado a los no hemos dicho es que oiga señor usted todo el salario no queda para invertir la empresa no tiene manerita no puede invertir no es que perdone pero es mentira seguimos siendo mentira y otra cosa importante en 2006 el coste de la mano de obra en euros por hora una hora de mano de obra incluyendo costes sociales motivaciones sociales ¿vale? todos los costes de la empresa 2006 España está en 17 18 euros la hora ¿qué gana menos? Bulgaria Rumanía Letonia Litonia Estonia Eslovaquia Polonia Hungría Malta República Checa Portugal Chipre Eslovenia ¿quién cobra más? Reino Unido Finlandia Dinamarca Suiza Austria Alemania Suecia o sea que no pueden competir porque los costes salariales es mentira esto es unicera mentira y encima esto está bajando aquí compañeros de sindicatos podrían dar más datos que ellos vuestro tema está bajando si nos bajamos los salarios ¿hacia dónde nos movemos? hacia la izquierda bueno a la izquierda de la pantalla hacia la izquierda es decir nos parecemos a Eslovenia a Chibre a Portugal a Malta etcétera esto aquí engaja a Eurovegas claro que sí con esos salarios tú necesitas Eurovegas porque ¿qué vas a pagar con esos salarios? y científicos no te sobran se han ganado la IMAGD ¿para qué vamos a pagar científicos? que se vayan por años te cuñezas el mejor físico de Europa joven de este año no porque con estos salarios yo no voy a pagar industria por estos otros sí pero insisto el motivo de la crisis y estos son datos oficiales de los TAT tampoco está aquí por lo tanto que no nos vengan con cuentos otro tópico es que en España sobran funcionarios yo he puesto aquí trabajadores públicos para incluir a todo tipo de que tengan una relación de laboral dependiente de las administraciones públicas si si cuando tú pones que nosotros tenemos en el 2006 un coste por hora de trabajador de unos 15 euros la respuesta que a mí me dan siempre es la misma es que nuestra hora de trabajo también es mucho menos productiva que la hora de una de mano que sí que sí que sí y eso problema del trabajador o problema de la crisis es que estoy banquero como dice claro que sí que sí Si estoy de acuerdo contigo. Pero vamos a ver, ¿de quién depende que tú seas más productivo o menos? De la tecnología, fundamentalmente, y de la organización empresarial. Depende de eso de nosotros, Román, o depende de la empresa. A mí no me golpe como trabajador. Y antes de la tecnología era la organización. Claro, con esta prolaborar. ¿De qué depende eso? Como trabajador, a mí usted no me cuente. Entonces, hagamos el año, voy a mi puesto de trabajo y cumplo lo que usted me diga que cumpla. Si me da herramientas de hace 50 años o me da herramientas actuales, eso ya depende de esto. Y es que eso, mira, con la clase empresarial española, yo es que me cojo unos caballos solo que ahora. Esto está bien. Esto es Endesa. Endesa es una empresa pública. O sea, su origen es puramente pública. Se privatiza. No son capaces ni de mantenerla en su poder. La vende al Ente Nacional de Electricidad Italiano, que es público. Y hoy en día es el dueño de Endesa. ¿Tú entiendes esto? ¿Qué clase empresarial tenemos? Iberia. Hace 6 años Iberia estaba mucho mejor que la Prices Airways. Porque Prices Airways tiene un problema tremendo con un fondo de pensiones privado que se come todo. O sea, que tiene ahí un agujero enorme. Y era Iberia la que iba a absorber a Prices. Hoy en día Iberia es un low cost de Prices. Y la T4, que no es un problema gordo con ella. Porque si no la van compañía de bandera gorda, es que nos sobra medio T4. De hecho, AENA la va a privatizar y es que no va a... No, ¿por qué? O sea, ¿qué coño? ¿Qué empresarios tenemos que cogen la empresa pública y la despedazan? La dejan suelta, dan el pelotazo y la sueltan. Tú tienes que tener el capitalismo, es capitalismo en todos los lados. Eso está claro. Pero vas a tener capitalistas que invierten, que arriesgan, que desarrollan. O capitalistas que viven de la chapuza. Y este es el problema. Entonces, si estoy contigo, tienes toda la razón. Es así, te contestan. ¿Y de qué depende que esto sea más producido? Claro. Pero, aún así, aún así, veremos ahora cómo hay, también, mucho que van esas estructuras. Lo de puesto de trabajo, yo he cogido los 15 países más desarrollados que la Unión Europea y he hecho la media de los trabajadores que trabajan en cada sector. Si estuviéramos exactamente en la media, es decir, si España tuviera la misma proporción de trabajadores en la construcción, en la industria, etc., que esos 15 países, esta línea curva sería recta, estaría sobre el cero. Todo lo que está por encima, es que tenemos más trabajadores en ese sector, y lo que está por debajo, que tenemos menos trabajadores en ese sector, que la media de los 15 países, dentro del Euro, los 15 más desarrollados. Año 2007. Después de la crisis, esto no está, pero es lo que había. No nos vamos. Agricultura y pesca, que tenemos 250.000 trabajadores más que la media, tiene su lógica, España es un país agrícola, tenemos un sector pesquero con cierta importancia. Minería, estamos en la media. Industria, industria renunfacturera. Aquí nos faltan 400.000 puestos de trabajo para que estuviéramos en la media de la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, se desmanteló toda la industria española. Acordaros, nosotros andamos solo desabundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, son chargas, acordaros, la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues tenemos un sector industrial deficitario. Nos vamos a la construcción. Ya hay un millón de puestos de trabajo. Más que lo que correspondería según la media de los 15 de la Unión Europea. Energía, agua, estamos en la media. Comercio, tenemos más. Turismo, lo que sostenería, restauración. Medio millón más de trabajadores. Un país turístico, ecológicamente, tiene 60. Servicios a empresas. Son servicios, tenemos 200.000 menos. Servicios caros. Ingeniería de asesor a empresas. Es decir, el sector, digamos, del sector servicios de tecnología. O el servicio del sector informática, que se dedica a vender programas informáticos a las empresas. Es decir, y ahí, este sector servicios, somos de 60.000. Servicios financieros, la banca española es muy rentable. Tiene menos que la media de los 15.000. Ya hizo sus reconversiones antes del 2007, incluso. Administración pública. Vamos. Servicios financieros es este. Administración pública. Esto es administración sin sanidad, ni enseñanza, ni atención a la dependencia. Lo que es burocracia. Caramba. Pues si tenemos 250.000 menos que la media. Menos que la media. Educación. Tenemos como 300.000. En 2007, que si es hoy en día sería mucho menos. Menos que la media. Sanidad y protección social. 400.000. Menos que la media. Servicios del hogar. Medio millón más. Vamos a pensar un poquito sobre esto. En primer lugar. Toda esta zona de aquí, que es el empleo público. Ya en 2007 estamos por debajo de la media de los 15.000 años de la Unión Europea. Porque tenemos peores servicios. Porque en enseñanza, a pesar de que ahora estaría mucho peor. Porque han despedido en enseñanza, han despedido en sanidad. Lo que pasa es que las estadísticas de la Unión Europea de este tipo se actualizan por muchos años de retraso. Con el tiempo, haré este gráfico referido a la media. Pues que es mentira ese tópico de que sobran trabajadores públicos. Es mentira. Falta. Y para más vamos a ver dos cosas. Dice, cuando llega una crisis, en España destruimos el puesto de trabajo muy rápido, muy rápido. Y cuando la cosa funciona se crea más rápido. Dice, ¿y se destruye rápido por qué? Coño, porque los sindicatos, unos cabritos, ya de hecho que sean muchos trabajadores fijos, tengan muchos derechos, frente a los eventuales que no tienen derechos. Reforma laboral hasta que los fijos no tengan derechos y al final ya vemos el eventual fijo, etc. No, vamos a ver. Mire, esto es muy sencillo. Cuando llega una crisis, tanto el trabajador de la construcción como el trabajador del turismo, lo notan enseguida y lo despiden enseguida. Porque esas empresas rápidamente notan la crisis y despiden a la gente con una rapidez tremenda. Mientras que, si tú tienes trabajadores en el sector público, no se despiden. Por tanto, destruyes menos empleo. Al tú destruir mucho empleo en estos sectores, en el empleador del hogar, medio millón. Más que la media de los empleados. ¿Por qué? Pues porque, como no tienes una atención a la dependencia, como Dios manda, y la Santa Madrid les enseña, que decíamos de pequeños. Tienes que contratar a la persona que te atienda a tu mayor, a tu niño, etc. En tu casa, porque no tienes tu escuela infantil, no tienes tu centro de vida adecuado. Tú tienes este medio millón, se va a hacer puñetas sin la crisis. Porque, claro, lo primero que prescindes es de lo que no es estrictamente imprescindible. Como ya tienes medio millón, un millón y otro medio millón, pues tienes ahí dos millones a la calle de un plumazo. Es lo que está pasando. Porque, claro, estos dos millones dejan de comprar, dejan de dar, por lo cual arrastran la economía al fondo. Mientras que los países que tienen un sector público de empleados potente, como ese sector público no se le va al fondo, siguen consumiendo y la crisis en general es más moderada. Y la destrucción del costo de trabajo humano. Entonces yo, es que esto, lo veo tan evidente. Y este tópico, como otro que hay circulando por él. En España hay 500.000 políticos. El otro hay en el artículo de llegado. En los concejales en España hay 70.000. En el 90% no cobran y no ha aparecido. Digamos que, como muchos saben, 90.000 personas elegidas. Que no es que vivan de la política, sino que están currando en la, pues, 500.000. Y son tópicos que, como en España no hay prensa, no hay prensa porque no hay prensa. Está la ultraderecha y la derecha. Pues claro, esos tópicos no hay forma de contrarrestarlo. Lo intentamos así. Un grupo de 40 o 50 personas intentarlo. Pero no tenemos un medio de comunicación donde esto se pueda hacer. Y esto, ahí no importa debatirlo con quien venga. Y simplemente la pregunta es decir, ¿esos datos usted de dónde? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde ha sacado esos datos? A ver, yo le digo, mi fuente está aquí. Y le enseño las estadísticas. ¿Usted cuál es? Es que es mentira. Pero mentira que a base de repetirla y repetirla y repetirla, pues, como dijo Goebbels, se transforma en verdad. Y este es el tema. Claro, es que existe. La prensa española. Vete a mirar un kiosk. Tú mira un kiosk. El país es la extrema izquierda. Es el maoísta, vamos. Básicamente maoísta. Y de ahí va la derecha. Claro, no hay forma. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pensiones insostenibles. El sistema de pensiones es absolutamente insostenible. ¿Qué porcentaje del PIB destinamos a pensiones? En España, en 2006, el 9%. Alemania, el 13%. Es que es una mentira absoluta. Sanidad insostenible. Vamos a ver. Lo de la sanidad lo he sacado de la OCDE. De aquí voy y quiero explicaros si esto me interesa porque es que es la derecha. De la OCDE. El año 2010, que es el último año que tiene las estadísticas actualizadas. El gasto sanitario vamos a distinguir tres cosas. Gasto total, tanto lo que el Estado paga a través de impuestos, como lo que tú pagas con la edad mercista o por si te estás afiliado a sanitas. Gasto total. Está compuesto de gasto público y gasto privado. ¿De acuerdo? Vamos a jugar con esos tres. El gasto total sanitario en España está en torno al 9 y pico por ciento. ¿Vale? El Reino Unido, un poquito más. Mira Estados Unidos. Un casi 18% del PIB. Gasto total, ¿eh? Sumando público y privado. ¿De acuerdo? Con este gasto, España tiene cobertura universal. Bueno, casi universal. Pero era como han expulsado el año 2010. Todavía tenía inversión. Estados Unidos, ahora veremos lo que tiene. ¿Vale? Gasto público en sanidad. Público, ¿eh? Ya hemos desgajado la anterior en dos partes. España, el 7% del PIB. Pero es que... Vamos a ver, Estados Unidos, ¿dónde está por aquí? ¿Cuándo? Estados Unidos, en el México, sí. Público. Existo, ¿eh? Gasto público. Dinero de los impuestos para pagar sanidad. Porque yo cuando vi, esto... Está en el 8,5. Es decir, un punto y medio más que España. No me lo creí yo mismo. Repetí las cuentas. Porque digo, es imposible. Estados Unidos, está gastando, en porcentaje del PIB, más dinero público que España. Y sin embargo, la gestión privada de ese dinero público, conduce a la que vamos a mirar ahora. Datos de la OCDE. Existo, yo no... No... No invento nada. Y esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Vamos a ver si es mejor la gestión privada o la gestión pública. Gestión, aunque sea gratis el servicio. ¿Quién gestiona? Esto está tal cual de la OCDE. Porcentaje de la población con cobertura sanitaria. Lo que está en rojo es cobertura de gasto público. Y lo que está en azul es cobertura de gasto privado. Y lo que no hay nada es que hayas tu problema, macho. ¿Vale? Entonces... Vemos que en Europa en general, por eso os decía, está cubierta la sanidad más o menos por el gasto público sanitario. Entonces eso... Hay que romperlo. Lo que decíamos antes, la cohesiva de capital es decir, mire usted, la sanidad no va a ser pública y encima la gestiono yo para sacar beneficios de ahí, ¿no? Pero fijaros Estados Unidos. La cobertura sanitaria... Digamos que esto es... Cobertura sanitaria... Han hecho una cesta de una determinada prestaciones equiparables a todos los países que se estudian, ¿no? Con gasto público, sólo atienden al 27% de la población. Gastando más que aquí, que atendemos al 100%, bueno, 99,1%. La diferencia está en que este gasto público se gestiona privadamente allí y aquí se gestiona públicamente. Qué grave, ¿eh? Es que es el 27%. Luego todo este nivel hasta el 81-82 es pólizas. Tengo un amigo, un compañero, de Hacienda que ha estado en Estados Unidos tres años en el Fondo Monetario, trabajando allí. ¿Sabéis cuánto pagaba? Por cada miembro familiar de póliza mensual, mensual. Porque claro, se iba allí, el Fondo Monetario pagaba buenos sueldos, ¿eh? Para que, o sea, pide que nos ayude, hay que pasar hambre, pero ellos, de repente, nos aseguro que tienen muy buenas retribuciones. Estaba en torno a 300 y pico, 400 dólares por cada miembro de la familia mensualmente. Es decir, si tienes una familia de 4 personas, no pasaría entre 1.600 y 1.700 dólares mensuales de póliza de sanita, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, para tener algo parecido a lo que tenemos aquí. Tú puedes pagar 50. Ah, pero el trasplante... Te mueres. No, no, es que es así, no es otra forma de hablar, ¿eh? O sea, el trasplante, no está tu póliza... Hay una película, no sé, que habéis visto, que es un padre que, la empresa le engaña, cree que tiene una póliza cubierta, su hijo necesita un trasplante. Y va a ingresar y dice, no, y usted la póliza, piensa que la empresa le ha rebajado la cotización sin... No sé si la habéis visto, secuestran a la hospital, la hospital americana, pero vamos a detalles este, ¿no? Otra película es... Mejor imposible, me parece. Jean Nicholson hace el escritor maniático, un escritor que es muy maniático, así... Y va a un restaurante a comer, se lleva dos cubiertos de plástico, porque... envasados para que no haya dado ni drogios y tal, y le atiende siempre una camarera. Y cuando falta la camarera, porque el hijo está enfermo, pues monta el follón. Total, el hijo de la camarera tiene asma, y su seguro sanitario, lo que le pagan los niños en el trabajo, le cubre la urgencia de la... cuando tiene que hacer asma, que le pongan el oxígeno. Se le pasa, le pasa. No puede ir a un especialista que le diagnostique, que luego la película se desarrolla y tal, y el Nicholson le baja, pues en el plan americano, al final feliz. Pero que es cierto, que es una realidad. Es decir, depende que poliza tengas, eso te cubre. Las quiebras de familias norteamericanas, muchas de ellas, vienen provocadas por una enfermedad grave. Tienen que hipotecar la casa para pagarse la propiedad. Porque es así. Mi mujer, mi compañera, trabaja en sanidad, está en cuestión de los riñones y todo esto. Me comentaba en un fondo de eso que es esto. Estados Unidos, fracasan mucho más los riñones, una vez puesto, tiene éxito, pero dura al menos que aquí, el paciente una vez que lo ha plantado, ¿no? Es decir, ¿sabes cuál es el problema? Claro que cuesta, tienes dinero para la operación. Y luego, cada tres meses, se va al médico, cada seis meses, cada tal, no sé, y no tiene dinero para ese servicio. Con lo cual, el riñón, se va a dar más rapidez. Estamos hablando de cosas serias, ¿no? Vida y fuerte, quiero decir. Bueno, pues eso. Y encima, más caro. Pero más caro al siguiente nivel. Hemos visto el porcentaje del PIB. Vamos a ver, el gasto per cápita, en fin, con los gastos sanitarios, público, dividido por los habitantes. Como el PIB norteamericano, es mucho más alto. Y gasto en dólares, PPA, significa paridad poder adquisitivo. Es decir, una fórmula matemática, un dólar de aquí, y un dólar de allí, tenga el mismo valor. Es decir, si aquí cuesta una hamburguesa un dólar, y uno y medio, pues uno y medio de allí, equivale a uno de aquí, digamos, ¿no? Para poder comparar. Estamos, gasto público aquí en España, en 2.300, Estados Unidos, en 3.700, 3.800. Per cápita. Es decir, si lo miramos en gasto per cápita, todavía es mucho mayor el gasto. Y con ese gasto per cápita, sólo acción del al 27% de la población. Y si nos vamos ya, he hecho unas cuentas aquí, son baratos tres países. Entonces, de dinero público, per cápita, por cada 100 unidades, 100 dólares que gasta España, el Reino Unido gasta 126. El modelo taxe, el que estamos caminando nosotros, esa privatización, gasta más, teniendo cobertura universal los dos. Estados Unidos, 174. Es decir, por cada 100 dólares que gastamos aquí, allí 174, para atender al 27% de la población, insisto, cuando aquí es el 100%. Por lo cual, población cubierta, en España, 99,2, Reino Unido 100%, Estados Unidos, 26,4%. Hace una sencilla operación, relacionando gasto per cápita, con población cubierta, por cada 100,81 dólares que gasta España, Reino Unido 126, Reino Unido, 672, relacionándolo con la población atendida. Son datos oficiales de la OCDE, que sacan un dato que suele echarse en sanidad, para comparar, que es la mortalidad infantil, por mil nacidos vivos, durante el primer año de vida. España está en un 3 y pico por mil, por mil nacidos vivos, y Estados Unidos, está en un 6%, casi el doble. Luego, el sistema sanitario de España, mucho más comunicar, el sistema sanitario norteamericano. Turquía, en 10%. Yo para que le he puesto Turquía, porque en 10 años, ha bajado del 20 al 10. O sea, cuando roban las elecciones, Turquía, como de Turquía, lo dicen a los islamistas, ¿no? Pero, aparte de eso, ha bajado, la mortalidad infantil a la mitad. Estaba en un 20% bajo el mismo. O sea, México, un 14%. Claro, Cuba no está en la OCDE, pero si pusiéramos aquí Cuba, estaría por aquí. Eso sí, México es mucho más que Cuba. Entonces, vamos a ver, hemos visto causas que no, que la crisis no, no, todo lo que nos dicen no. Vamos a ver algunas, que sí que tenemos. La deuda externa. Y el voy a dar un dato concreto de la deuda externa es, la deuda que los que vivimos en España, tenemos con los que viven fuera de España. Da igual que sean empresas, familias, en el Estado, etc. Es el problema real. Esto lo he sacado del boletín oficial del Banco de España, boletín oficial del Banco de España, a 31 de septiembre de 2011. ¿Y por qué esta fecha? Porque cuando ganó las elecciones, ¿os acordáis que Mario Draghi sacó un billón de euros que prestaban los bancos al 1%, ¿os acordáis? En diciembre de 2011, enero de 2012. A corto plazo. Es decir, en un año, lo que tenían que devolver, residentes en España, a residentes en el exterior. Las administraciones públicas, entre 30 y tantos mil millones de euros. Eso, pues puede ser una cosa perfectamente manejable. Los bancos, a corto plazo, 410 mil millones de euros tenían que refinanciar. Préstamos que habían tomado fuera de España, a un año, y tenían que devolver. Este es el problema, no busquen más. Este es el problema de la deuda externa española. La banca, pidió préstamos fuera a corto plazo, para conceder préstamos dentro a largo plazo. Porque claro, los préstamos que iba a la banca alemana, a la banca francesa, y le prestaban, luego prestaban, hacía hipotecas. Claro, tu hipoteca la recuperas en 30 años, mientras que tienes que devolver tu préstamo a un año. O sea, algo de, de, de primero de, vamos, casi de la ESO, yo que sé, vamos, es decir, este, ¿cómo han devuelto esto? Pues claro, llegó a Draghi, llegó en la pasta, y ese pasta dice, no, para que la prestan las empresas, narices, para que devuelvan sus deudas. Y a su vez, los bancos alemanes y franceses no quieren. Ese es el tema, no hay más, y este es un motivo. Otro, el sector exterior, y esto sí es importante. Aquí tenemos, estos son, millones de, de euros, eh, este límite de arriba, es lo que, importado, lo que compramos fuera. Y este otro, lo que, vendemos. Y la diferencia entre los dos, el déficit. Es decir, tú no puedes estar, vendiendo, muy mucho menos, de lo que compras, durante mucho tiempo. Y esto es lo que ha pasado. Es decir, una deuda externa, brutal. En los años, 2005, 2007, 2007, fijaros. ¿Por qué? Pues porque tenemos, una moneda única, en España y en Alemania, la misma moneda. Y un Mercedes, fabricado en Alemania, se vende aquí, sin, sin tener en cuenta, la diferencia de nivel de vida. Porque tú no tienes, una peseta, que puedas devaluar. Tienes el euro. Y el euro, es igual para Alemania, que España. Y en segundo lugar, los alemanes, se encargaban de dar préstamos, a la empresa española, para que comprásemos productos alemanes. Es decir, esto sí, realmente. Esto ahora ya, está unificado, pero es unificado porque, sobre todo, las importaciones han bajado. Las exportaciones han subido algo, pero el último dato de ayer, ya han bajado un 2% también las exportaciones. del sector exterior, y es la falta de un sector industrial, un sector industrial potente, que se hace al final, mueve la economía. Esa es la manera de que el sector servicios, narices. De ahí ya voy un artículo, que en Alemania, tiene el 18% de los trabajadores de la media de Europa, el 18% de los trabajadores de Europa están en Alemania. Pero en el sector de maquinaria industrial, de equipos, está el 33% de los trabajadores europeos, que fabrican equipos, para maquinaria, para empresas, están en Alemania. Así que ha pasado en Alemania. Pues que mientras el año 2002-2003, el 75% de las exportaciones alemanas iban a la Unión Europea, el 25% fuera, estos últimos años se ha hecho al revés. El 75% de las exportaciones alemanas van fuera de Europa. ¿Dónde? China, Brasil, India, están montando industrias y la maquinaria es alemana. Renault, francesa, montó una empresa, no sé si era en Rumanía, me parece, para Andacia o tal, la montó Renault, pero la maquinaria de la empresa es alemana. Es decir, no es el problema de bajar costes salariales, el problema es tener una estructura industrial potente y se acabó. Y para terminar ya un dato, la distribución de la renta. Ya termino, eh. Este es el índice Fini, que es un índice que se mide en la economía para ver la distribución de la renta, es más igual o menos igual. Este índice, cuanto mayor sea el índice, más igualitario es el reparto y cuanto mayor sea, más desiguales es el reparto. Esto es al revés. Me hace gracia porque, en el país, una vez, Maruja Torres, hace un par de meses, escribió un artículo diciendo, oye, en algo somos buenos, porque nos vio aquí y dijo, oye, qué bien, que le dice Fini, somos de los mejores. Esa es la columna del país, eh. O sea, esta, no, Maruja Torres, no, perdón, la de los martes. Montero. Montero, sí. Rosa Montero. Rosa Montero. Qué bien tal, que estuvo a punto de escribir, dice, señora usted, por favor, lea, antes de escribir, entero ese, que lo contrario, ¿no? Mira que países son más desiguales de la Unión Europea. Grecia, España, Portugal, Bulgaria y Letonia. Irlanda no está, porque en 2011 no ha publicado sus estadísticas, pero en 2010 Irlanda estaba aquí, la última. Es decir, la mayor desigualdad de la Unión Europea está en los países con más problemas. Hay una correlación entre desigualdad de rentas y problemas económicos, por lo que hemos hablado antes. Si las rentas se concentran en unos pocos, esos pocos gastarán mucho en Loewe, pero no gastan después en cosas corrientes. Mientras que las familias normales pues consumen lo que es el consumo normal, que es lo que dinamiza el consumo y da trabajo. Esto medido por el índice Fimi, pero hay otro sistema, esta palabra de interquintiles, el 20% más rico, ¿cuántas veces gana más que el 20% más pobre? O sea, pues aquí, en España somos campeones. Bueno, en Irlanda quizás no lo gane. Casi seis veces más gana el 20% de barricos que el 20% más pobre. Y eso aumenta el 20%. Los cabritos, si en vez del pintil se van a decir 10% o 10% pues igual lo vamos a 8 veces o 9 veces. Y si vamos a 5 por 4, el 20% y aquí lo mismo. Grecia, Rumanía, Bulgaria, Letonia, España. Portugal aquí. Es decir, los países con más desigualdad en la distribución de renta, los peores. Los que menos, pobrecitos. Islandia, Noruega, República Checa, Slovenia, Suecia, Finlandia, Holanda, Austria, Eslovaquia, Bérgica. Es decir, hay una correlación entre países con menos crisis económica. Países más desarrollados. Países con mayor restribución de la renta. Y países con más empleo público que no deja de ser una forma de redistribuir la renta. Es decir, los impuestos. Si contratas a un maestro, a una médica o a un bombero, están redistribuyendo la renta y creando servicios públicos. Si no cobras esos impuestos y se los queda Comproviz, pues lógicamente Comproviz ya tiene de todo. O sea, ya, ¿qué va a consumir? El bien privado se fabrica afuera, es que... Este cajón. Entonces yo ya os dejo determinados. ¿Qué significa el interquintil? ¿Eh? Interquintil que sí. Interquintil es el 20%... Una quinta parte de 100. 20 es la quinta parte. El quintil más alto y el quintil más bajo. Es el 20% más alto y el 20% más bajo. Lo que he dicho de que... El 20% que más dinero gana, que más renta obtiene, obtiene 6 veces, casi... Digo, casi 7 veces la renta que obtienen los 20% que menos gana. Es decir, una persona que esté en el quintil más bajo, gana 7 veces menos que una persona que esté en el quintil más alto. Es un 20%. Es decir, un quintil es la quinta parte de 100. Es decir, la última parte de 100. Es decir, la... la... Islandia está en 3,3 más o menos. O sea, la mitad de diferencia en España. La desigualdad de renta que va creciendo. En los años de crisis hemos sido cada vez más desiguales. Cada vez más menos, ganan más y más ganan. Yo con esto termino y simplemente animaros a que argumentéis sin miedo. A que es que no os dejéis apapullar por estos demagogos que además son absolutamente ignorantes que están en la tele. De claro, tienen la tele todos los días o machacar, machacar, y machacar. Porque es... es mentira. Es que es mentira. No, no. No, no.